Bueno, nos encontramos de nuevo aquí en el Hell of Iron 4, estamos en medio de la guerra civil alemana y bueno, me acabo de dar cuenta de que tenemos un problema y es que no teníamos combustible en absoluto y acabo de comprar combustible a Venezuela para transformarlo, no, el petróleo para transformarlo en combustible y bueno, vamos a hacer unos pequeños ajustes antes de volver a darle vamos a poner esta, industria de guerra, que velocidad de construcción del fuego de la mitad más 10% no viene bien aquí podríamos cambiarlo, no, economía cerrada no y aquí casi que podríamos cambiarlo también, nos viene bien pero bueno, esto en el futuro sí que nos va a venir bien, el tiempo de entrenamiento va al 10% pero bueno, el tiempo de entrenamiento realmente bueno, lo reservo para más tarde, vamos a seleccionar un foco que va a ser el de construcción espionaje de aquí, fábricas civiles de espionaje, todavía estamos construyendo la red en Gran Bretaña de aquí, de momento, nada y bueno, vamos a darle vamos a darle a la guerra, vamos a estos oficiales, vamos a darle ataque con fuerza para gastar ahí nuestro poder de mando y a ver si hay más suerte ahora a ver, por aquí parece que va un poco mejor, bueno aquí ya está geniquitando a los nazis en el sur de Baviera vamos a ver, esto es un poquito pesado, tener que estar todos los días, sobre todo en 1936 que no tienes, no tiene muchas desarrolladas, estoy pensando estoy pensando seriamente que doctrinas utilizadas, pero bueno de momento no voy a decirlo en este vamos a salvar hospital de campaña creo que el manpower, o sea, no tenemos demasiados hombres vamos a intentar perder el mínimo número de hombres posibles entonces los hospitales de campaña creo que no van a venir bien bien, 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 bueno ya estamos haciendo aquí, bueno aquí hemos acabado con ellos totalmente aniquilados y por aquí a ver si conseguimos llegar a Berlín con las unidades acorazadas para acabar esta guerra civil decisiones disponibles, bueno ninguna que me interese demasiado apropiación, por ahí está, curioso nada, nada nada, vamos a seguir dándole a la sin misión, bueno bueno, 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 bueno bueno, ya se están recolocando las unidades del sur y nada, esto es cuestión de que un mes, dos meses a ver si llegamos a 1937 con paz venga, a ver, a ver, a ver si conseguimos por cierto, hay una tecnología un focus, de esto deberías cogerlo vale, aquí, ahora pues tendría que pensármelo velocidad de construcción, no, de las infraestructuras no me interesa producción aérea, no estamos produciendo demasiado barcos tampoco resistencia no tenemos territorio conquistado, no nos da igual la resistencia reparación pues mira, esto sí que vendría bien vale, no podemos cambiarlo cuando acabemos el William Wagen pues le haremos eso, reparar porque tendremos muchas fábricas que reparar me imagino bueno, pero tampoco estoy seguro en fin, bueno, lo único que es importante es tomar Berlín que lo estamos tomando estamos tomando 56% tenemos apoyaderío y ventaja de inteligencia no, al revés, ellos tienen el apoyo me confundo nosotros somos estos bueno, esto está tomado esto está tomado 71, 74 vale es que no sé, no sé estoy muy indeciso hay tantas opciones en este juego y qué hago voy construyendo esto y esto todo lo que sea más fábricas nos va a venir estupendamente y hemos tomado a Berlín Hitler aparece muerto tras la conquista a Berlín nuestros tropas hallaron el cadáver de Hitler en un búnker de la ciudad parece que el líder prefirió la muerte a arriesgarse a ser capturado y ver como el antifascismo se apodera del país en su lugar Henry Hitler ha asumido el mando nazi y ya ha anunciado que el gobierno no flaccará en su lucha contra la traición antigermana bueno esto ya en una semana no tan pronto como quería pero bueno en una semana deberíamos deberíamos de de acabar con ellos los puntos de mando bueno vamos a utilizar puntos de mando porque tenemos que ascender mariscas de campo son de habilidad 3 tenemos que ascender a gente que tenga más habilidad ¿cuánta habilidad tiene Bob Mastin? ¿dónde está Bob Mastin? bueno podemos ascender a estos dos sin duda estarán un año no un año no 100 días que perderá perderá temporalmente un nivel de habilidad pero es que nos hace falta bueno luego ya seguiremos gastando puntos de estos pero de momento creo que perdemos muchos oficiales en comparación a si jugamos con Alemania histórica pero bueno venga tecnología pues ya se no acaban tengo que decidirme tengo que decidirme entre flota en potencia uff por un lado me llama la atención la flota en potencia porque sería intentar hacer lo que lo que Alemania quería antes de la primera guerra mundial que era ser un poder colonial pero por otro lado no se manejan bien las tropas es mucho más cómodo los submarinos y aquí estoy lo mismo estoy entre el campo de batalla y apoyo del campo de batalla e integridad operativa en fin bueno esto podemos podemos adelantarnos un poquito ah no no incluso ya es el 37 vamos a investigar esto todo lo que sea industria que nos ahorra bueno y aquí que esperáis ah que no hemos fijado ah claro Berlín pero como hemos perdido Berlín vamos a añadir más unidades bueno están cayendo y tratado de conisber la posición de los nazis está pasando factura bueno este es el típico evento y bueno reina la paz no me lo creo vale fin de la gracia de la hermana que preferimos 5 estabilidad o 75 de poder político creo que es mejor la estabilidad vale no podemos poner aquí nada más o si bueno ya andemos viendo nos vamos a quedar con la economía de guerra que es muy bueno y nada ya organizamos esto pues nada fantástico de momento vamos a revisar las fábricas bueno la reparación la reparación está lastrando bastante la economía si pudiéramos aprobar este que es velocidad de reparación bueno da igual bueno vamos a reorganizar el perfeto aquí un poco al tuntún y luego ya nos planteamos otra organización vale perfecto ha pasado alguna cosa curiosa en españa ahora lo veremos vale 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 ah que todavía no está disponible perdón vale pues vamos a ver asegurar el nuevo estado inserrección anarquista como van los aviones bueno aquí estamos bien bueno esto no estamos optimizando las fábricas ya lo sé pero bueno me da mucha pereza ponerme a micro micro manejar todo y sería demasiado pesado este vídeo si lo hiciéramos así esto para qué sirve aquí hay muchas cosas que investigar y más cosas que investigar vaya perfecto otra cosa más más cosas que investigar en fin pues nada nos hará falta las refinerías buena pregunta muy buena pregunta de estas tres cual creéis que nos hace falta pues estoy aquí que no estoy indeciso estoy indeciso bueno vamos a estudiar esa y bueno a ver lo que ha pasado en España vale bueno España los nacionales lo tienen difícil la verdad pero han salido aquí los anarquistas que la bandera es una mezcla de mil millones de cosas es decir bueno pues seguimos por aquí cuál va a ser nuestro próximo paso bueno esto que lo hemos estado descuidando es una de las principales cosas del DLC el sistema de espionaje que desastre que desastre no se puede estar en todo es que este juego tiene demasiadas opciones la verdad pero bueno me gusta aquí jugarlo un poco enseñando lo que estamos haciendo a ver a ti te pedimos una menos a ti te pedimos uno menos y el petróleo el petróleo está bien perfecto y ahora por fin podemos hacer el Kaiserreich ay si hombre ya va a venir aquí Willen vale vamos a ver que más quería ver yo la construcción de unidades vamos a cambiar la Brandenburgo vale vamos a mejorar la defensa que no me fío un pelo bueno ya tenemos los paracaidistas bastante interesante eh no tenemos panzers oye que los panzers no van a ser vitales otra cosa es que no dependamos de ello como bueno bueno más noticias que no dependamos de ello como si elegiremos la otra doctrina pero bueno siempre te vienen bien para desatascar una situación bueno el petróleo se acaba en fin estamos investigando más Japón le ha declarado la guerra china que pronto ¿no? en el 37 pues no sé a quién debemos apoyar a ver antes de nada vamos iba a hacer una cosilla que era con qué tenía que ver lo que iba a hacer ahora mismo sin fábricas asignadas bueno esto debería cambiar ya a ver si conseguimos más fábricas pues nada vale ya os recuerdo que iba a hacer que era gastar aquí los puntos de mando que tan rápidamente hemos acumulado no tanto para ascender aunque quizás deberíamos ascender en general más los que tiramos de habilidad 5 los hemos ascendido si no me equivoco vale y aquí 4 3 4 quizás deberíamos ascender a 1 de 4 también y bueno aquí es que es lo de siempre hay tantas opciones que me quedo me quedo sin saber muy bien qué hacer bueno voy a mejorar a varios generales porque tengo los 100 puntos de este poder de mando y no sé muy bien en qué gastarlo carestudio en paracaidista claramente forma mental romel y buderian romel que te puede el guerrillero que aumenta la velocidad de trincharamiento uff no es la mejor y buderian que tiene bueno buderian la vamos a poner perto en panzer sí venga qué más tenemos por aquí la especialista en invierno por supuesto que más tenemos por aquí destructura de fortaleza o carroñero carroñero no nos hace falta destructura de fortaleza podría ser útil podría ser útil si por ejemplo hacemos la línea magi no tendremos que ir por allí pero bueno no me con ya lo suponemos si acaso en el momento debemos ascender también a alguien más amarijal de campo de momento tenemos dos buenos por aquí que podemos hacer dos triunfes en sí solo se puede elegir una de las tres magos de la logística velocidad de planificación es muy bueno o más planificación dudas dudas bueno ya lo resolveré más tarde ya lo resolveré más tarde en el momento donde no tenemos lleno ya pues entonces vamos a dejar de comerciar de comprar y tenemos 50 fábricas civiles 30 fábricas militares poquitas fábricas militares la verdad no sé si habría que hacer la conversión ya pronto 37 voy a comenzar la conversión o sea ya tenemos aquí bonuses bueno en cualquier caso hay que investigar eso antes de iniciar la conversión y para la conversión será súper útil pues Albert Speer bueno que nos sobran fábricas para resucitar el Kaiser Reich y bueno ya estamos a punto de hacer el retorno del Kaiser pero tenemos un problema es que necesitamos un apoyo mayor del 40% a los no alineados entonces para mejorar esto pues tenemos dos opciones una por aquí en decisiones petar el fascismo lo cual va a hacer que pierda un un 7% venga va fascismo petado y ahora vamos a ver cómo está esto y tenemos un 38 o sea ya pronto vamos a a ser capaces vamos a poner a este ministro que apoya a nuestro bueno a los neutrales y nada vamos a investigar algo de mientras y ya justo investigamos por ejemplo esto que nos va a dar 6 fábricas militares pues ya hacemos el Kaiser Reich ya vuelve el Kaiser y bueno y cumpliremos uno de los objetivos de esta serie luego ya será prepararse para para la gran guerra que estallará o intentar formar las potencias las potencias centrales que con con el árbol de de decisiones o de eventos se puede conseguir bueno en China se están dando tortas ya está subiendo el nivel de tensión mundial por culpa de eso y nada veremos bueno si divisiones sin asignar donde pues asignadas ¿dónde? va por vosotras asignadas aquí venga perfecto decisiones que más pues nada interesante venga vamos a esperar simplemente a que venga el Kaiser bueno ya podemos hacer por fin el retorno del Kaiser porque ya tenemos un apoyo de más del 40% de hecho del 42% lo cual es fantástico así que nada vamos a esperar 70 días bueno y va a ser una curiosa coincidencia pero vemos aquí que el retorno del Kaiser va a ser mañana el día de navidad de 1937 el retorno del Kaiser el Kaiser vuelve a Alemania Guillermo II ha vuelto como Kaiser del imperio alemán entre vítores hemos contraído una gran deuda con los países bajos por haberle proporcionado asilo en las últimas décadas y por haberle negado varias veces su extradición a nuestros antiguos enemigos aunque la nación ha sufrido mucho a causa de la última guerra civil esperamos que el regreso del Kaiser aporte una mayor estabilidad y unidad llevará a la nación por buen camino bueno y que tenemos aquí vale los costes de los consejeros son muchísimo más baratos todos los costes le pone vale me parece bien coste político perfecto nos va a facilitar rellenar esto más estabilidad y vale bueno tampoco está chetado digamos pero bueno y nada vamos a ver vamos a ver que cambie aquí está el Kaiser Guillermo II regresa el imperio alemán en un comunicado sorpresa admitido ayer por la mañana el gobierno alemán anuló oficialmente el exilio de Guillermo II en ese mismo día el convoy del antiguo Kaiser cruzó la frontera entre Alemania y los Países Bajos y nada más llegar a Petrín volvió a asumir formalmente su cargo como Kaiser del imperio alemán el Kaiser ya jurado devuelve a Alemania su antiguo esplendor pero aún no se sabe qué dirección tomará la nación con su diplomacia efectivamente pues en este punto estamos y yo tampoco sé qué opción vamos a elegir a ver si me ayudáis un poco y depende de lo que digáis en los comentarios haré una cosa u otra porque estoy dudando entre hemos dicho entre las doctrinas sobre todo hemos dicho que que hombre que doctrina terrestre vamos a utilizar la doctrina de fuego superior porque todo lo del Kaiser todo el imperio alemán debe ser grande debe ser poderoso y no tenemos muchas tropas entonces me parece que va en consonancia con con esta mentalidad la de la doctrina potencia superior por otro lado en doctrina naval siguiendo esa mentalidad de lo grande lo más potente debemos elegir flota en potencia pero me da miedo me da miedo que va a ser muy difícil hacer una flota en potencia capaz de competir con la británica o con la francesa sobre todo con la británica y es mucho más cómodo pues los submarinos y requiere mucho menos micromanejo y aquí estoy dudando entre la doctrina del campo de batalla los estucas y tal o la de bombarderos grandes y poderosos así que nada dejadme vuestra opinión y y actuaré al respecto así que muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos hasta pronto hasta pronto